Hola, soy Katia, yo soy aquí de Juliaca, soy contadora y trabajo en la UPU Villar Juliaca. Yo provengo de una familia católica, pero gracias a Dios yo pude conocer al verdadero Dios y su iglesia. Yo me bauticé y fue la mejor decisión que yo tomé. Al inicio mi vida era fantástica porque podía disfrutar de la obra de Dios, participar en la iglesia, pero poco a poco mi vida fue enfriándose y yo me alejé de Dios. Llegué al estado de sentir nada por Dios, nada por la iglesia, ni interés en poder hacer algo por Dios. Y en muchas oportunidades yo le pedí a Dios que me ayudase. Intentaba, intentaba, pero siempre fracasaba. Un día estando en mi cuarto le pedí a Dios y él me hizo recordar que yo había leído la historia de Pedro Calver Mater, de cómo él vino de un lugar tan lejano a esta región de Puno para entregarlo todo y ser un misionero. Ese deseo ya existía en mi corazón, pero todavía no se daba la oportunidad. Un amigo me habló acerca del proyecto Mil Misioneros, me explicó en qué consistía, y yo dije, este es el llamado de Dios, es la respuesta a mi oración. Decidí participar y viajé de Juliaca a la ciudad de Pucalpa. Estuve dos meses entrenando para ser misionera y después me enviaron para la ciudad de Lima para reservir a Dios el resto del año. Recuerdo que cuando llegamos, empezábamos a tocar las puertas, a visitar a las personas, a ofrecer nuestra ayuda y después darles estudios bíblicos e invitarlos para reunirnos en un lugar. Pero no teníamos dónde reunirnos. Íbamos de casa en casa, a veces estábamos en chozas, a veces estábamos en un salón comunal y eso era un poco incómodo por nuestros interesados o los que recién se habían bautizado. La APC este con el proyecto plantío de iglesias nos regaló un terreno. Pudimos reunirnos aún en una chocita pequeña que no tenía comodidades. También nos dio la noticia de que se iba a financiar la construcción de nuestra iglesia. Dios estaba al control de todo, estaba manejando y en el tiempo que Él disponía, Él nos dio estas bendiciones. Yo ya no estoy en ese lugar, pero ahora yo puedo ver a través de algunas fotos, unos mensajes, y hay más, más frutos de este trabajo que hicimos en ese año. Jesús dice en Juan 10, 27, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo soy una oveja, una oveja que en un momento estaba pasando por una situación difícil. Y Él escuchó mi necesidad. Y Él sabía que esta era la mejor oportunidad que tenía yo de participar y de acercarme más a Dios. Ser misionera a mí me ayudó para conocer a Dios, su poder. Que Él es un Dios paciente, Él es un Dios todopoderoso y es un Dios lleno de amor. Yo no soy perfecta, tengo muchas debilidades. Y a pesar de eso, Dios me llamó y me dejé utilizar en su obra. Dios hoy también te está llamando porque tú eres su oveja y Él te conoce. Lo único que tú tienes que hacer es escuchar esa voz. Hoy también a ti te están esperando. No dudes más y decides ser un misionero. ¡I will go!